Los organismos intermedios de Nuevo León preparan ya una lista de peticiones para quienes aspiran a un cargo de elección popular. El presidente de la CAINTRA, Álvaro Fernández Garza, expresó que será a través de la SINAC como se le hará llegar a los candidatos la agenda de los principales temas a atender al llegar a la siguiente administración. El documento deberá estar listo en el primer trimestre del 2015 y será parecido a la plataforma Alcalde Cómo Vamos. Fernández Garza adelantó que uno de los principales temas es el apoyo a las pymes. Lo que siempre hemos dicho aquí en la Cámara y lo hemos estado buscando es sobre todo un apoyo a las pymes. Siempre hablamos del apoyo a las grandes empresas y a los grandes temas, pero nunca hablamos del apoyo a las pymes. Necesitamos facilitarle a las pymes montones de cosas para que realmente se preocupen por salir adelante y no se preocupen por estar haciendo el trámite X, Y o Z. Para la red punto com, Beatriz Mezquitik.